Ha comenzado el festival de rareza NIR y ya tenemos los datos de cuáles son los mejores decks. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Doom. Y esta vez he investigado un poco de cuáles serían los mejores decks. Cuáles son los decks que más vamos a ver para este evento. Y bueno, de una vez les digo que para rellenar los decks ya subí un video precisamente con las mejores staples. Las cartas que se pueden usar en prácticamente cada uno de ellos. Así que les recomiendo mucho irse a ese video. Links en la descripción. Vale, ahora sí empecemos con el primer deck. El deck que considero que va a ser el más poderoso de todos. El deck de los Megalíticos. Este deck tiene muy buenas invocaciones. No tendrá un super monstruo con un buen ataque, pero sí tiene por ejemplo al Behor que puede destruir un montón de cartas de magia y trampa. Dependiendo de los Megalíticos que tengamos en el cementerio. Así que muy buena. Y además tienen también el Full que fue limitado a uno. Debido a que puede también invocar más monstruos. Es decir, te puede llenar el campo aún más rápido de lo que el mismo deck lo puede hacer. Y no nada más eso. También tienen los monstruos de Diabiliechizo. Muy buen arquetipo que en combinación con los Megalíticos también va a ser un spam de monstruos. Mostramos cualquier monstruo ritual. Invocamos a uno de manera especial. Se saca otro desde el deck de manera especial. Y los mismos monstruos van a poder ya sea recuperarte monstruos rituales o buscarte también. Entonces, muy buenas cartas. También tienen una carta ritual que es para cualquier monstruo ritual, la verdad. Es básicamente un arquetipo que le da soporte a cualquier deck ritual. Entonces, qué mejor que uno de los mejores decks de los Megalíticos. Y obviamente también rellenamos con monstruos como Manju y Senju. Debido a que nada más necesitamos a los monstruos Megalíticos. No tienen cartas mágicas en sí. Así que no necesitamos al pájaro sónico. Y bueno, obviamente para los Megalíticos tenemos sus cartas de campo. Su carta de juego rápido. Y también la carta de trampa muy importante. Para hacer más spam. Y así también, si necesitamos algún otro monstruo del extra deck, podamos invocarlo. Pueden rellenar con los monstruos que ustedes quieran. Recuerden, como los Megalíticos, muchos son de nivel 4. Otros son de nivel 8. Y creo que este es el único de nivel bajo, sí. Pueden hacer exit de diferentes rangos. Yo aquí estoy poniendo más de los 4. Porque son los que nos van a sobrar un poco. Y los 8 son los que vamos a querer más para limpiar. Y luego vamos a empezar a atacar y destronar. Pero sí, de todas maneras pueden poner exit también rangos 8. Hay muchos ejemplos por ahí. Igual estoy poniendo como Link 2. Un Link 2 que puedes crear fácilmente con estos bueyes. Link 2 que en el momento que hagamos un ritual, podemos robar dos cartas y luego descartar otras dos. Haciendo muy probable que ya tengamos más monstruos en cementerio. Para poder activar el efecto de Behor. Poder limpiar campo. Y también robar la única carta que vamos a invocar de manera normal. Que son los monstruos Manjus y Senjus. Y eso, acelerar aún más el deck. Es muy 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 buen deck. Incluso no, no van a estar las tres copias de todas las cartas. Simplemente lo puse como un ejemplo. Pueden quitar algunas y dejarlos en dos copias. Y ya con eso rellenar con sus cartas Staples. Las que ustedes deseen. Nos vamos al segundo deck. El segundo que considero más poderoso. El deck de los Metal Mórficos. Metalfoes. Un muy buen deck con sus fusiones. Muy buenas cartas que también te pueden estar limpiando campo. Y este lo mejor es que no las destruye, no las regresa a la mano. Las regresa al deck. Entonces es una muy buena opción. E igual como se dedican a hacer péndulos con las escalas. Pues nos da la oportunidad de poder invocar algunas otras cosillas. Como por ejemplo tengo la Dama Oscura Cosmos. Que el principal efecto que nos interesa es el tercer efecto. Una vez por turno puedes pagar mil puntos de vida. Para negar la activación de un efecto de monstruo. Y es un efecto rápido. Entonces muy buena carta para que no puedan hacer jugada a tu oponente. Esta podría ser otra como staple. Que puedes meter en cualquier deck. Que pueda hacer invocaciones especiales de cualquier monstruo nivel 5. Esto quiere decir la mayoría de los decks péndulos. Y bueno como muchas cartas las vamos a estar invocando de manera especial. Gracias a los péndulos. También estoy poniendo algo que si quisiéramos invocar de manera normal. Como es el escritorio bot. Ojo no necesitan estas cartas. Pero esto lo que te da es poder invocar otro escritorio bot. De manera especial desde el deck. Y por eso estoy poniendo al 5. Para podernos quitar una carta de el back row. Podernos quitar una carta de magia y trampa. Básicamente hace un tifonazo a una carta. Pero bueno aquí la gente puede elegir correr estas cartas o no. Y bueno las cartas comunes y corrientes para los metalfos. Carta para poder invocar cualquier monstruo de nivel 5. O mayor. Fusión para los metalfos. Y otra fusión para metalfos. Obviamente también tenemos las trampas. Contador y combinación de metalfos. Y ya lo pueden rellenar con las cartas que ustedes quieran que sean staples. Igual extra deck. Tenemos también a la ovejita. ¿Por qué? Porque hacemos fusiones. Entonces podemos reinvocar algo desde el cementerio. Creo que cualquier deck que haga fusión o ritual. Va a ser muy bueno meter a la ovejita. Porque son sus dos efectos más poderosos. Todos los demás son más para ataque. Y bueno ahí rellenan con lo que ustedes quieran del extra deck. Nos pasamos al tercer deck. Un deck también muy bueno. Los josejuanes. Los yosenjus. Los principales son los kama. Kama 1. Kama 2. Kama 3. Aquí nada más estoy poniendo el kama 1 y kama 3. Y también estoy poniendo a la izna. Que es la que nos permite robar más cartas. También como carta de trampa tenemos la estocada. Igual pueden ponerla como si fueran staples. Si es que ponen un poco más de monstruos yosenjus. Pero yo aquí lo que estoy haciendo es combinarlo con el deck de los psi. Ya que aunque no tengamos el mejor psi. El que está limitado a 2. El SR. De todas maneras todavía tenemos el alfa. También tenemos el beta. Y por último tenemos el delta. Entonces aún podemos hacer jugadas. Y aparte poder convocar fácilmente al señor armazón. El cita. Además de la combinación que tienen con su carta de campo. Camino psíquico. Y también la sobrecarga de armazón. Sus cartas de trampa básicamente. Entonces se vuelve un buen deck. Ya con esta combinación de cartas. Unos te están protegiendo. Mientras que otros. Están haciendo los combos para poder destronar al oponente. Y bueno del extra deck pueden poner lo que ustedes deseen. Igual para rellenar. Pueden poner las staples que ustedes quieran. Y aquí estoy poniendo aparte. La factoría oscura de más producción. ¿Por qué? Porque puedes mandar al cementerio. Un monstruo en tu mano en un campo. Robar una carta. Cualquier cosa. Entonces te puede servir. Ya que el mismo deck te va a ir acelerando. También la izana te va a ir acelerando. Entonces esta carta puede ser una muy buena staple. Para algunos decks que puedan sacar otras cartas. Y que se puedan beneficiar del cementerio también. Como cuarto deck. El deck de las waifus. Las dragonsellas. El cual también spamea monstruos. Lo único que tiene este deck. Es que es un poco más lento. Al principio vas a nada más invocar una carta. Dos cartas. Ir creando cementerio. Y ya luego. Conforme vayas avanzando. Vas a poder empezar a revivir. Empezar a hacer más jugadas. Y ya luego poder hacer ya sea exits. O con los mismos monstruos. Los mismos monstruos te pueden aumentar un montón de ataque. Y destronar cualquier cosa. Entonces tienes muchas posibilidades de jugadas. Pero como dije. Vas a ir creando tu campo poco a poco. Es lo único que tiene este deck. Pero lo bueno es que hay muchas cartas para dragones. Especialmente para dragones nivel alto. Ejemplo. Renacido espiral. O también prueba de indefensión. Además de las cartas que ya tienen. Y también estoy poniendo guardadragones. Hay varias cartas guardadragón. Muy buenas para este deck. Una de las cartas que normalmente se usa con dragonsella. Común y corriente. Es esta carta. El cataclismo. Ya que puedes destronar dos cartas del oponente. Y como el mismo deck se está reviviendo a sí mismo. Pues no hay problema por sacrificar un monstruo dragón. Pero sí. Es un deck que si se alarga el duelo. Tienen más posibilidades de ganar. Porque es un deck que quiere más turnos. Precisamente. Y bueno. Aquí les muestro algunos ejemplos de los exits que pueden hacer. Número 97. Número 92. El guardadragón. Pistig. Link 1. Y también tenemos el dragón triple explosión. Y bueno. Algunas otras cartitas por ahí. Otras son más como staples. Y el último deck que les quería mostrar es el deck de gadgets. Los artilugios. Ya que igual hacen muy buen spam de monstruos. Si fijan todos los decks son para hacer spam de monstruos. Para invocar muchos monstruos y ya luego hacer tus jugadas. Pero sí. Aquí pueden jugar el gadgets puro. Yo aquí lo estoy prefiriendo juntar con otro deck. Con otros decks más bien. En este caso es infinitracks. Igual puede hacer varias invocaciones de monstruos. Igual puede estar buscando con el pesado adelante. Y ya luego los mismos infinitracks se pueden hacer exits. Exits más grandes. Pero también puedes usar los generiders. Los geneincursores. Ya que su nivel del jefe es muy buena. Si tu oponente acelera. Tú vas a poder acelerar también. Ya que invocas algo de manera especial desde el deck. Entonces sí. Este deck lo pueden combinar con muchas cosas. Igual lo pueden dejar así como lo estoy mostrando. Igual si quieren dejar nada más los generiders. O nada más los infinitracks. También es una muy buena opción. Junto con los artilugios. Y ya rellenan con puramente staples. De hecho este es el deck que tengo con más staples. Y ahí ustedes deciden también con qué buenos exits le puedan rellenar. Y bueno. Esos son los 5 mejores decks que van a estar viendo dentro del evento. Les recuerdo que si quieren cartas para rellenar. El video de las mejores staples están en la descripción. Ya que vieron muy buenas cartas también. E igual luego les voy a subir el video por separado. De el deck suicida. En caso de que haya alguien que no tenga tanto tiempo. O que no pueda estar jugando el evento por X o por Y. Pero bueno. Eso era todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Para ampararse de más videos de Yu-Gi-Oh! Master Duo. Más noticias, más filtraciones y más decks. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias!